Estamos aquí a la altura del cementerio Miraflores, donde ha venido un nuevo repunte de agua. En estos momentos estamos grabando y viendo como el agua va subiendo y consigo va trayendo gran cantidad de basura, piedras y también restos de madera que viene arrastrando desde la quebrada del Mampuesto. Esta agua está viniendo de nuevo, está ingresando todo el cementerio Miraflores, está yendo de nuevo rumbo al centro de la ciudad de Trujillo. Aquí hemos visto ya que aquí en la esquina de Amazonas con Tupac Amaru, la gente ha tomado sus precauciones y ha colocado unos sacos para evitar que ingrese el agua hacia esta zona y siga simplemente de frente hacia el centro de la ciudad. Esta es la información que tenemos del momento, seguiremos informando.